Hola a todos, soy Malcócoli y estamos en Minecraft y bueno, estoy por aquí en Dos Locos en Acción con Pato. Ey, ¿qué tal? Y bueno, estamos en el cuarto episodio, en el tercer episodio que lo tenéis en el canal de Pato. Nos adentramos en la jungla esta, ¿cómo se llame? Sí, matamos al boss este. Y matamos a un boss que había ahí, súper tocho. Si no habéis visto el tercer episodio, lo tenéis en la descripción. O sea, tochísimo. Muy chungo, muy chungo. No moría el cabrón. Y bueno, tenemos un gran problema. Sí. No tenemos nada de comida. No tenemos comida, me quedan mis dos patatas y ya. Vale, esa le ha quedado. O sea, esa le ha quedado. Vale, ya. Vale, vale, chaval. Vale, es que no puedo ni correr ya. ¿No tienes capo? Sí, sí, es que a mí me paga de intro. Vale. Ahí me quedan. Dos patatas. ¿Qué cojones? ¿Qué es esto? ¡Lol! Está todo destruido. ¿Pato? ¿Qué ha pasado? ¡Lol! Que está todo destruyendo. Desde cuando nos hemos cargado el boss. Está todo muriendo. ¿Qué hay, Blaze? ¡Dios, Dios! ¿Esto qué es? ¿Una emboscada? No sé. O sea, no tengo ni idea. Pero... ¿Pero tú has visto lo que hay aquí? ¡Corre! 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 O sea, ¡corre! ¿Esto qué es? ¡Está abierta la puerta del castillo, vato! ¡La puerta del castillo está abierta! ¿En serio? Sí, sí, corre, corre a la puerta del castillo. ¡Hay aquí el deano! ¡Están destruyendo la ciudad! ¡Madre mía, chaval! Es verdad, están destruyendo la ciudad. ¡Muero, muero, 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 creo, eh! Creo que muero. Aprovecho el lag. Vale, hay un boss. Hay un boss aquí, eh. Creo que he muerto. Vale, con tantas cosas... ¡Claro! Se ha petado. Ah, la he muerto, normal. Vale, vale, vale. Creo que ya ha vuelto un poco. Vale, estoy aquí, estoy aquí. Vale, es que tiene tantas cosas este mapa que se peta a veces. Sí, 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 se peta a veces. Dios, vamos a ir aquí, vamos al castillo. Sí, sí, sí. Yo estoy yendo al castillo. Dios, Dios, Dios. ¡Madre, madre, madre! No escucho nada. ¿Esto qué es? ¿Esto qué es? Hay gases de eso encima. ¿Dónde está el castillo, aquí? Aquí, aquí, aquí. ¿Ese es? ¿Esto qué es? ¡Cuidado, cuidado, cuidado! ¡Dat wreck, dat wreck! Pero que tiene pecha de vida, que tiene pecha de vida. Vete, vete, déjalo, déjalo. Dale, 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 dale. Oh, ¿qué es esto? ¡Corre, abre, abre! ¡Dios, este es el boss! ¡No, no, no, no! Sí. Pato, Pato, ¿qué va a pasar aquí? Pato, ¿qué no tenemos comida, Pato? ¡Eso es el rey, el rey, este es el rey! Pato, tuvimos que coger comida. No, son los minions, son los minions, estos son los minions del boss. ¿En serio? Pues tengo tres corazones, voy a tomar esto. Sí, voy a usar arco. Usa arco. Sí, creo que voy a tirar arco porque si no... Madre mía, yo no sé lo que me espera, no tenemos comida, Pato. Qué mal, qué mal, qué mal. ¿Qué ves, tío? No, yo tengo comida de zombie, te cargas tu teso y yo de estos, ¿vale? Va, va, va. Madre mía, chaval. O sea, estos son los minions del boss. Sí, sí, sí. No me quería imaginar cómo es el boss. Bueno, por lo menos son fáciles de cargar, ¿sabes? Madre mía. No son muy difíciles de cargar tampoco. Sí, 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 pues... Pero el problema es que no tenemos comida, Pato. Pólvora, tío, ¿por qué quiero pólvora? Yo quiero comida, quiero comida. Madre mía, Pato, que cadencia es más. Bueno, pues yo qué sé, ya parará. Supongo que tienen que parar. Sí, tienen que parar y luego vendrá el tocho. Madre mía, Pato. ¿Tú puedes con los tuyos? Sí, sí, también quiero que yo con los míos. Joder, cuando empiezo con la fechita sí que muero. Sí. Y yo. Ya no, ya no, ya no, ya no son muchos, Pato. No puedo correr. Vale, creo que vamos... Yo creo que la mejor opción es morir. No, 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 aquí no se muera, aquí no se muera. Voy a morir, tengo mucho corazón y no puedo correr. Tómate de pociones, tómate de pociones. Vale, sí. Muere, muere, hazme caso, muere, mejor opción. No, 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 no. Ah, he muerto. A veces, a veces con todo. Se te ha lagueado. No. Sí, se te ha escuchado ahí. Ah, bueno. Vale, 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 ya, ya, ya. Joder. ¡Hala, hala, hala! ¿Qué ha pasado? Está pegado... Lagazo, chaval. Tío, son muchos, son muchos, no puedo. Sí, son muchísimos. Tío, pero como... Este mapa, en serio, lo ha hecho a mala leche. Madre mía, son muchísimos, son muchísimos. Y encima aparezco con... ¡Hala, hala, hala, hala! No se puede, madre mía. Ahora aparecen de diamantes, tío. Madre mía. Madre mía, lo que me viene, pato. Me está arrincolando, ¿eh? Esto es correr, regenerar, correr, regenerar. ¿Hazen boca qué? Si tuviera mechero, tío. Mechero, dice. ¡No me los empujes, cabrón! Cada vez que muero se me la queda un poco, tío. ¡Lol! ¿Por qué hay golems? ¿Y golems? Sí, hay golems. ¡Madre mía, chaval! A lo mejor no nos atacan a nosotros. ¡No nos atacan a nosotros, pato! ¡Ah, nos ayudan, nos ayudan, nos ayudan! Déjalo, déjalo. Madre, perfecto. No les pegue, que si no se vuelve en contra tuya. Yo creo que este está siendo el episodio más hardcore, ¿eh? Dios, que es hardcore, dice. Pero mirad el más duro que tiene este. Se está apretando el mapa y todo, ¿eh? ¿Estás fijaos? No, pero ya va, ya va bien. ¡Hala! ¡Que han creído mi cabeza! ¡No, no, 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 no! Pero se ha apretado por un momento el sebre a tope con la reaparición de los monstruos estos. ¡Dios, chaval! Vale, que no maten a los golen, que no maten a los golen. No, 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 no. O sea, ha muerto por caída, ¿no? No, se ha hinchado con carne. Creo que me había tomado otra poción. Necesito otra poción, si no muero. Joder, los arqueros son los peores. Sí, pero se matan de una hostia. Sí, sí, que lo veo. Vale, 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 vale. ¿Cuándo se acaban estos, tío? No, no tengo ni idea, no tengo ni idea. No, ala, me han saltado por detrás, tío. Te vienen por todos lados, chaval. No me queda, o sea, no me queda casi, prácticamente nada de pociones, ¿eh? Me quedan dos pociones, pato. El mejor es morir de la perra. ¡Hala, hala, 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 hala! ¡Madre mía, madre mía! Esto que, vamos a ver, esto que mierda, ¿eh? ¿Por qué hay tantas cosas aquí? Yo creo... Madre mía, no sé cómo se va a terminar esto, pero te... ¡Hala, creo que te pego una hostia! Sí, sí, me he pegado una bien fuerte. Por favor, que esto sea lo último. ¿Tiene pinta de ser lo último? Sí, sí, tiene pinta de que sí. ¡Hala! ¿Lo has visto lo que lo has hecho? Sí, le ha metido un gancho. Por favor, que sea lo último. ¿Tiene pinta de que es el último? Tiene pinta de que sí. Vale, vale, vale. La puerta del rey está destruida. Vale, tenemos que entrar. ¿Estás preparado? Espérate, espérate, espérate. ¿Cuánto tiempo llevamos? Yo qué sé. ¿Qué hora es? Son las... Las... Y 59. ¿Y 59? Pues yo creo que lo vamos dejando por aquí, ¿eh? ¿Por qué? Yo creo que sí, porque hemos empezado a 50. Yo creo que sí, ¿eh? Venga, venga. Vamos a... ¿Nos entramos, nos entramos? Venga, nos entramos, nos entramos. Vamos. Nos vamos a dejar a la gente con... Con intriga. Madre mía, madre mía. Se me la ha quedado. Se me la ha quedado. A mí también, pero pazo bicho, pazo bicho. Tío, que te mete Wither, te mete de todo. A la chaval, me ha reventado, normal. Y yo, este qué bicho, ¿eh? Tepeate, porre. Que ya, ya voy, ¿no? Si salgo aquí, si salgo aquí al lado. Oh, me lo he cargado. Te susurra. Yo amo. What? ¿Qué, qué, qué? ¿Qué ponía ahí? No sé, pero me da un disco. Vale, vale, mételo, mételo ahí. Que eso no da pepita. Disco de música, ok, aquí está. Ok, ya no me ha pasado tan fácil. Vale, me han dado, me han dado... Uf, madre mía. ¿No hemos cargado cuántos ya? No sé. No, pero... Vamos. Ahora empezaremos a parar con la corrupción. Nosotros no podemos irnos al... Ni idea. Vámonos, vámonos. Sí, sí. Vale, vale, o sea. Sí, sí. Están diciendo que protegerán al pueblo. Ya está, ya hemos protegido al pueblo. Madre mía, chaval. Vale, hay una puerta abierta aquí y otra allí. Creo que va... Es por aquí. Te pego una hostia yo. Sí, me ha dado una hostia. No sé. Vale, vale, vale. ¿Vale? ¿Qué hacen? Estos dos, ¿qué hacen mirando al infinito? ¡Bukake, Bukake! ¡Bukake, sí, no! Vale, aquí dice... Eh... Hostia, hay otro boss. No, pero no le den, no le den. No le den. Invencible. No le den, ¿o no? Kiko. ¿Pones? Pero... ¿Por qué le dan? Yo qué sé. Pero que estamos... Pero que... Que esto... Que sepamos. ¡Que no muere! Es el boss. Dispara, dispara, dispara. Esto es como lo de la fase de que... Los bosses y cuando te cargas a todos los bosses pasa al siguiente... No sé si sé de qué estás hablando. ¿Te has visto el caballero Zodiacon? No. Tú, tío. ¿Y esa infancia? Pues esto creo que es parecido que... Que nos tenemos que cargar a... A bosses para que... Pasemos al boss final. O algo de eso. Tiene toda la pinta. Tú, tío. ¿Pero qué pasa? ¿No muere? ¿Qué pasa con su rollo? Tienes que meten las fechas aquí de puta madre, ¿eh? Yo, veis, chaval. Yo todas cargando, ¿sabes? Espérate. ¿Qué pasa si no pasamos el parkour? ¡Ah! Creo que no tenemos que pasar el parkour, ¿eh? Hostia. Tiene toda la pinta. Tiene toda la pinta. No, no, muero, muero. Sí, creo que... Necesito morir. No tengo... No puedo. Vale. Aquí... ¿Qué nos da este aldeano? ¿Qué tenemos que hacer? ¿Con la aldeana? ¿Entre cambio de comida? No sé. No, creo... No sé qué tenemos que hacer. Creo que la tenemos que salvar a los aldeanos, ¿eh? Ah, sí. Tenemos que salvarla. ¿Pero cómo? ¿Cómo? ¿Cómo lo salvamos? Yo qué sé. Tú... Tú sigue. ¿Tú sigue? ¿Qué? ¿Habrá alguna manera? Ah, vale, vale. Aquí hay otro parkour. A ver qué pasa. Si me pasa otro parkour. Ah, que... Eh, eh, eh. Un momento, un momento. Suena como una placa de base. ¿Claro? Creo... Creo que si le... A ver, a ver, a ver. Tengo una teoría. Eh... A ver, tengo una... Vale, no, 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 venga. Vale, vale, vale. Ya sé, ya sé. Creo que ya sé. Creo que ya sé. Vale, 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 vale. Creo que lo he entendido. A ver, déjame. A ver si es verdad. Vale, espérate. Yo creo que tengo otra teoría también. Vale, cuando... Inicias el azul. Hay que darle al botón con la flecha. Vale. Vale, lo ha soltado, lo ha soltado. Hay que hacer ese... Hay que hacer ese parkour. Pisar la paca de presión y con un flechazo al otro lado... Eh... Hay que darle. ¡Lol! ¿Hemos muerto los dos alas de contrasuelo? ¿Cuánto había estado? Vale, vale, vale. A ver, ¿qué hay que hacerse has dicho? Joder, ya lo hago yo. A ver, hay que hacerse el parkour. Vale, yo te defiendo. Hasta el parkour ese. Vale, el amarillo. Vale, lo hago yo, lo hago yo, lo hago yo. Sí, defiéndeme. Bueno, el azul lo has hecho, ¿no? El azul no. Vale, y ahora... Ah, vale, sí, ahora allí. Ahí, ahí, dale, dale, dale al botón, dale al botón. Y se libera. Dale, ya se libera. Vale, ya. Vale, sí, ¿cuál no has hecho el amarillo, no? No, el amarillo no. Vale, vale, vale. Yo te defiendo, te defiendo. Tío, cómo... Está muy lejos. Detrás, detrás. Cúbreme. Vale, vale, vamos a intentar los dos por si los dos... Uno. Vale, llega. Yo te cubro, yo te cubro. Vale. Vale. Vale, sí, sí, sí. O sea, este intercambio... Me mata, me mata, tío. Me cago en todo. Vale, tenemos que intercambiarle cosas, por ejemplo. Vale, a este me da una de esas. Vale, acá la aldeana no nos sirve para intercambiar una cosa y después nos dará... Vale, vale, vale. Sí, ya lo tengo, ya lo tengo. Y luego tenemos que juntarlo. Sí, sí, yo ya lo tengo intercambiado. ¿Dónde está el otro? Aquí. Vale, sí, ya está. Ahora le doy a esto, esto. ¿Dónde está Miss? ¿Tiene una barra de Blaze? Sí. ¡Dámela! Vale, nada, nada, nada. Ya, ya, ya lo tengo. Joder, ponte. Vale, ya, ya, ya tengo el disco de música. Ahora, en teoría, lo pongo aquí. Vale, bien, bien, bien. ¡Madre mía! Vale, se me ha abierto la puerta. Entra. ¿Qué puerta? Vamos, 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 vamos. Vamos, vamos, vamos. Se está cerrando la puerta, corre. Tú vas a... ¡Relly! ¡Ah! Vale, ahora despedimos aquí, ¿no? ¿Ya? Sí, sí, sí. Madre mía. ¡Uf! ¡Qué mortal tú este episodio! ¡Madre mía, chavales! Pues, nada, espero que os haya gustado. Voy a poner la armadura que me han dado. Y nada, el... Tenéis el canal de Pato en la descripción y toda la descripción. Y nada, nos esperamos en el episodio 5, en el canal de Pato. Sí, madre mía, el episodio más hardcore de mi vida. ¡Joder, chaval! Dios, se ha pitado un cerrito, tío. Bueno, chavales, adiós. Adiós. ¡Suscríbete al canal!